A veces te recuerdo Mirando el río Sobre la espuma lejos Anda el olvido Sobre la espuma lejos Anda el olvido Bajo este sauce solo Yo te he querido Y se ha quedado el sauce Más pensativo Y se ha quedado el sauce Más pensativo Donde andara mi amor Que se fue penando con este olvido Me vuelve con la samba Arrepentido Me vuelve con la samba Arrepentido Más pensativo No sé por qué desando Viejos caminos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Sabiendo que son otros Nuestros destinos Ya me voy por la tarde Triste y dolido Nuestro amor es recuerdo Lo llevo al río Nuestro amor Nuestro amor es recuerdo Lo llevo al río Lo llevo al río Donde andara mi amor Que se fue penando con este olvido Me vuelve con la samba Arrepentido Me vuelve con la samba Arrepentido No llego Que se fue penando con este olvido No llego Que se fue penando con este olvido No llego Nuestro amor Lleva Mi Peque Tu Mema Solo Lo